bueno aquí tenemos la copa iva aquí está sobre todo la grasa de zorro cobre zorrito la sangre grado que yo siempre compro me hace muy bien cuando hay un raspón una herida incluso la garganta también eso poco lo saben la copa iva este por acá tenemos la grasa de boa el aceite de lagarto el aceite de lagarto para que sirve señor para todos los musculares también las dos los dos son muy caramba muy bien muy bien acá estamos en chaperos y manos no sé en huaycú a la bandera del perú la bandera de la provincia de lamas la bandera de la paz o sea no de la paz bolivia sino de la paz no la hermandad la fraternidad con su palomita blanca y la bandera que se asume como del tahuantinsuyo y está empezando el tonazo así es por ahí tenemos también al lado derecho la iglesia de santa rosa patrona de aquí del huaycú comunidad nativa de huaycú centro poblado quechua huaycú y esta música está como para bailar la amigos para ver ahora